Muchas gracias, muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señores gobernadores regionales, amigas, amigos, todos. En primer lugar, quiero saludar al expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al señor Servando García, y reconocer por el trabajo coordinado y colaborativo que hemos venido desarrollando en estos pocos meses de gestión del Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por nuestro presidente Francisco Zagasti. Creo que los desafíos que tiene que asumir nuestro país en este contexto es posible de enfrentarlo solo con el trabajo coordinado y articulado entre los diversos niveles de gobierno. En segundo lugar, quiero saludar la designación, la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Carlos Rúa, a quien he tenido la oportunidad de conocer desde sus tiempos como alcalde, y me siento especialmente feliz el día de hoy porque tuve la oportunidad de participar también del acto fundacional de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en el año 2006, y veo que esta institución ha cobrado una fortaleza importante, pero sobre todo una presencia política en el desarrollo de nuestro país. Quiero asegurarle al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que desde el Poder Ejecutivo, por instrucciones directas de nuestro presidente de la República, vamos a continuar fortaleciendo las relaciones con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y especialmente trabajando de manera articulada en enfrentar este gran desafío de la pandemia, pero también en avanzar hacia la reactivación económica y sacar adelante en conjunto a nuestro país. Mis felicitaciones a toda la organización y mis deseos de éxito a la nueva junta directiva liderada por el nuevo presidente de la ANGR. Muchas gracias.